¡Hola! Bienvenidos una vez más al videoblog. Ya damos 30 videoblogs gracias a las preguntas que habéis mandado a faq.miquelizarralde.es. Estoy encantado de contestar vuestras preguntas. Acordaros, siempre relacionados con temas que tengan que ver con el más allá o la espiritualidad o temas relevantes, no cuestiones personales. Sigo recibiendo emails de cuestiones personales y eso no lo vamos a contestar. Tengo aquí dos preguntas que, euskera, castellano e inglés, el idioma en el que me lleguen, en ese idioma lo contestaré. Dice Laura de Albacete. Hola, Miquel. Gracias a los ponentes del Congreso Vida Después de la Vida y especialmente a ti por abrirme los ojos para ver e iniciar el camino que siempre busqué. Gracias. Bueno, Laura, gracias a ti también. Eso es nuestra misión en la vida, hacer entender a las personas qué es la vida después de la vida, cómo funciona la mediunidad y de qué se trata. O sea que si hemos despertado un alma o ayudado a despertar un alma como tú en este caso, pues ya me doy por más que satisfecho. Mi pregunta es, dice Laura, cada vez somos más los pobladores de nuestro planeta. Hay almas que llegan al fin de sus reencarnaciones, pero también hay almas que se encarnan por primera vez. ¿Dónde estábamos antes? ¿Por qué somos más? Gracias, Miquel. Bueno, una pregunta muy interesante, Laura, un tema muy interesante. Me suelen decir, ¿no? Si cada vez somos más y más pobladores del planeta Tierra, ¿cómo puede ser que haya tantas almas si es que el límite de almas es inconmensurable, ilimitado, etcétera? En realidad, más o menos, sí. Imaginaros un litro de agua, una gran masa de agua, un litro no, una gran masa de agua y que esa gran masa de agua, pues vamos sacando gotas y gotas y gotas y gotas y gotas. Y esa gota se divide en más gotas, en más partículas, en más partículas. En realidad, todos venimos de la misma fuente y de esa misma fuente después nos hemos ido dividiendo. Entonces, podría decirse que es ilimitada o estamos muy cerca de estar ilimitados. Entonces, tu pregunta, ah, perdón, dice, si somos eternos, ¿por qué somos más? Gracias, Miquel. Bueno, en realidad, creo que con lo que te he dicho ya te he contestado, ¿no? Pero es raro que hoy en día haya alguien que se encarne por primera vez, ¿no? De hecho, todas las personas que estamos ahora aquí en el siglo XXI, en un cuerpo, y ojo que muchos de los animales también, somos almas muy, muy evolucionadas, almas antiguas. Y hemos venido a esta tierra a hacer un cambio, a ayudar con un cambio, a ayudar a elevar conciencias, a ayudar a crear una transformación, a hacer un bien. Por muy pequeño que te parezca que es tu misión, por muy pequeño que te parezca que es tu cometido, siempre, siempre, siempre vamos a dejar una huella. Y se trata de esa profundidad de huella, ¿no? En cuán profunda es, y luego, ¿qué has hecho con esa huella? ¿Lo has utilizado para hacer el bien o no el bien? Eso es lo que es realmente la misión de alma. Entonces, desde ese punto de vista, no hay nadie hoy en día en el siglo XXI que sea un alma nueva. Todos somos almas muy elevadas, después, o antiguas, ¿no? Después, desde como mediados de los 90, principios del año 2000, están naciendo una serie de niños, que se llaman los niños índigo, los niños cristal, son almas que tienen una labor aún más especial dentro de esas almas especiales, ¿no? La de, precisamente eso, la de ser líderes de alguna manera, de esa transformación, de ese cambio. La pregunta es, Laura, de por qué somos más. En realidad, no somos más, simplemente somos más personas. Somos más personas, pues, porque hay una serie de beneficios, ya no tenemos que cazar, ya no tenemos que depender de las lluvias, de las sequías, para tener más o menos comida. Entonces, bueno, el nivel de supervivencia, por lo menos en Occidente, es mayor. Somos más porque tenemos refugio, tenemos una casa, tenemos ciertos bienes que nos ayudan a tener una vida física más próspera. Pero somos más personas, pero en realidad no somos más almas. Somos la misma fuente, la misma llama de alma, la misma, si quieres, litro de agua. Pero la manifestación de esas almas en la Tierra, eso somos más cantidad, somos más personas físicas. Pensar en el renacimiento, en el volver a nacer como personas individuales, en un alma como personas individuales, es un error. Cuando decimos que todos somos hermanos y hermanas, en realidad lo decimos por eso, Laura, porque todos estamos conectados y todos somos uno. Todos somos parte de esa fuente primigenia y todos somos parte de un todo. Todos somos todos. Esa persona que hace mal, esa persona que hace el mal, tiene también un contrato de alma contigo. Y quizás tenemos que pensar que está haciendo lo que vivimos como el mal, que nadie nos gusta recibir los efectos de ese mal, por supuesto. Pero desde un acto de amor, que ha hecho un contrato contigo antes de nacer, que ha elegido tener esa pauta, esa conducta, perdón. Y después cuando muramos, cuando volvamos a la luz, se nos, de alguna manera, pedirán cuentas. Se nos dirá, bienvenido, hijo mío, hija mía, a la casa, a tu casa, a tu hogar. ¿Qué has hecho con los dones que te di? ¿Cómo los has utilizado? ¿Has hecho el bien o no has hecho el bien? Y luego, ¿con eso qué has hecho? ¿Con la utilización que le has dado? ¿Cuán profunda ha sido tu huella? Bueno, es un tema muy controvertido y espero haberte contestado. Pero si no, ya sabéis, faq.miquelletaralde.es Gracias por estar ahí. Volvemos con el videoblog 31. Hasta luego. Hasta luego.